Pasa todo Pasa todo No hay que preocuparse Ya pasará el cansancio de la pena que ahora Ya pasará el planeta, se irá acabando el día Se acabará la fiesta, está llegando al borde Y pasa todo Se pasan los rumores Se cambian los amigos, se irritan los humores Se pierde la costumbre de acostumbrar a amarnos Se pasan los amores Se pasa todo Se pasará la espera Te llegará pareja al acabar la primavera Quizá cuando te llegue No sea tan hermoso Habrás estado en vano Calentando motores Como podré, como podré Cariño mío Dar paso firme si camino en el vacío Si no te tengo el corazón casi no late Con pálpitos normales Como podré, como podré, yo no sé cómo Si siento un muro que se opone a que yo te amé Si mi universo, si mi estrella más brillante Se oculta en el poniente A veces pasa todo Se pasa el poco tiempo ¿Qué tienes para darle a las cosas más sencillas? Luego no te lamentes Después si no las tienes Si el tiempo es simplemente No se pasa todo Derribarás alguno O habrá quien te derribe Con tal de hacerse un futuro ¿Y a ti qué te interesa? Sin ella no hay historia Y el mundo nos estorba ¿Cómo podré, como podré, cariño mío? Dar paso firme si camino en el vacío Si no te tengo el corazón casi no late Con pálpitos normales ¿Cómo podré, como podré, yo no sé cómo Si hay un muro que se opone a que yo te amé Si mi universo, si mi estrella más brillante Se oculta en el poniente Perdón ¿Cómo podré, como podré, cariño mío? Dar paso firme si camino en el vacío Si no te tengo el corazón casi no late Con pálpitos normales ¿Cómo podré, cariño mío?